Sci-Hub se ha vuelto ya una herramienta casi indispensable para buscar artículos de investigación académica. Sin embargo, muchas veces esta herramienta no abre por diferentes motivos. Yo ya llevo un año, un año y un poquito más, unos meses, intentando comprender cómo funciona, por qué no funciona. Tengo toda una lista de videos que te la voy a dejar por aquí enlazada arriba. Tengo muchos videos hablando sobre Sci-Hub. Y a lo largo de este tiempo he podido comprender algunos puntos, que son seis puntos que te traigo ahora en este video, para que te aclare algunas cosas que muchas personas no entienden del por qué Sci-Hub no funciona. Hola, mi nombre es Fabián de Calímaco Digital y bienvenida, bienvenido a este nuevo video. Calímacodigital.com El primer punto es que Sci-Hub es solo para artículos, no es para libros. Muchas personas me escriben diciendo que el doy del material que están buscando no abren. Pero cuando les pregunto qué es lo que están buscando, me pasan la fuente de un libro. Para eso existe otra que se llama Lipgen. Tal vez voy a hacer un video en el futuro que te lo voy a dejar por aquí enlazado sobre qué es Lipgen y cómo se utiliza. Lo puedes ir a buscar en YouTube, seguramente a tutoriales hablando sobre esta herramienta. Así que esa es la primera razón por la cual probablemente Sci-Hub no te esté funcionando, porque estás utilizando mal la herramienta. Estás buscando libros y no artículos. El segundo punto es que los artículos del año 2021 no están abriendo. Ya hice un video hablando sobre el por qué Sci-Hub no abre. Te lo dejo enlazado por aquí encima. Pero lo que he constatado por varios comentarios que me han enviado es que todos los artículos del año 2021, del año en el que estamos, no abren los artículos. Así que artículos del 2021 no se pueden descargar. Es ahora, por lo menos en este momento, octubre del 2021, imposible. El tercer punto es, los diferentes países tienen diferentes tipos de normas o de leyes que rigen el derecho de autor. Por lo que algunos países que son más estrictos en sus leyes o que las ejecutan de una mejor manera, tienen restricciones a la hora de abrir este tipo de sites. Entonces, eso también puede ser. Para eso existe otra herramienta que se llama Sci-Hub Mirror. Ya hice un otro video hablando sobre esto. Te lo dejo por aquí encima. Vamos al punto 4. El punto 4 tiene que ver con el punto anterior. Muchos links son inhabilitados por los gobiernos, los tiran, los links para que las personas no puedan entrar a la herramienta de Sci-Hub y surgen otros. Imagina, tú estás en un link en el cual ya pudiste tener acceso, usaste la herramienta y te acostumbraste. Pero de un momento para otro el link deja de estar activo, por lo cual la página cuando tú entras te va a aparecer completamente en blanco o solamente te va a aparecer un link, unas letras en ruso. Por lo que para una solución para ese problema existe Sci-Hub Mirror, que ya te comenté en el punto anterior, donde puedes ver los links que se encuentran activos y así buscar alguna otra dirección con la cual puedes entrar a esta herramienta. Te la dejo ahí en la tarjetita pasada. El punto 5 tiene que ver también contigo porque puede ser que estés poniendo mal el identificador. Los identificadores son aquellos números que identifican de manera exclusiva un artículo. En Sci-Hub pueden ser tres. Puede ser una URL, puede ser un DOI. El DOI es el objeto de identificador digital. Y un PutMed ID. Esos son los tres identificadores que existen. A veces no funciona la URL, por lo que es mejor, siempre es mucho mucho mejor tener o el DOI o el PutMed ID. El sexto punto, muchas personas ya no tienen conciencia de esto, no sé por qué, pero Sci-Hub es piratería académica. Sci-Hub no es una herramienta respaldada por una institución. Sci-Hub es piratería rusa. Si no eres consciente de la herramienta que estás utilizando, te quedas así decepcionado de ¿Por qué mi artículo no abrió? No voy a conseguir hacer mi trabajo, mi tesis, mi investigación, etc. Si bien Sci-Hub es excelente, te encuentra un montón de artículos que son de suscripción, que son de pago. Simplemente era para recordarte el punto número 6, que Sci-Hub no es una herramienta oficial, es una herramienta de piratería. Y el punto número 6 nos lleva al punto número 7, que son las alternativas a Sci-Hub. ¿Qué alternativas existen en este mundo en donde parece que toda la investigación que es buena, que es de calidad, se encuentra en las editoriales comerciales? Hay una solución maravillosa y es el acceso abierto. En Latinoamérica existen muchos proyectos de acceso abierto. Existe Amelica, Redalic, Cielo, Latindex, muchos repositorios institucionales. Casi todas las universidades tienen un repositorio en el cual puedes acceder no solamente a artículos, tienes acceso a tesis, a libros, a material audiovisual, a mapas. Tienes un montón de recursos de acceso abierto, pero las personas no las conocen. Así que para esto yo tengo dos soluciones. Yo tengo un libro de pago y un libro gratuito, que te los dejo aquí abajo en el primer comentario para que los pruebes, para que los veas como son. En el libro gratuito tengo más o menos unos 20 recursos, 18 más o menos. Y en el libro de pago tengo 100 recursos. Todos son en acceso abierto, todos, todos, todos. Si bien estos materiales no vas a tener acceso a los artículos que tú buscas específicamente, exactamente aquellos que tú buscas en Sci-hop. Sí que tienes un montón de material similar y además muy adecuado al contexto en el cual se vive en Latinoamérica. Son artículos que son adaptados a la realidad latinoamericana, en español además. Entonces estos materiales son súper súper interesantes, muy útiles de ver. Pero si quieres seguir aprendiendo a utilizar Sci-hop, te dejo un otro video aquí para descargarte la extensión. Y un otro video por aquí para que aprendas a buscar tesis en TESIUNAM. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!